¿Qué pasa Peña? No sé si sois consciente de ello, pero últimamente se hacen muchísimas películas que van sobre Charles Manson. Desde la última de Tarantino, donde le concede unos pocos minutos sobre todo al final de la película, hasta series de éxito como Mindhunter. En esta última veremos una interesantísima entrevista a Charles Manson, donde él mismo desmitificará la imagen del líder de secta que se le tiene atribuido. Y os voy a contar una cosa, porque tras ver esa escena quedé un poco impactado. Nunca me imaginé a Charles Manson como un chivo expiatorio. Y ya me conocéis, como soy un poco friki, decidí investigar esta historia y ver qué se esconde detrás de la figura de Charles Manson. Para documentarme un poco me metí en internet y busqué todas las películas y documentales que se habían hecho sobre esta figura. Y la verdad es que no encontré muchos, por si os pica la curiosidad, en torno a unos 15 o 20. Aunque en los dos últimos años se habla mucho más del tema. Y yo tengo mi teoría, ¿sabéis por qué creo que es? Porque una vez muerto, no hay a quien pagarle los derechos. Aparte de los fallecidos, se puede decir lo que uno quiera, tampoco están para defenderse. En fin, que hoy vamos a conocer la figura de Charles Manson a través del cine. Y de paso, por si alguien se quedó con ganas después de ver la película de Tarantino, os voy a enseñar algunas escenas donde sí se ve una recreación de la muerte de Sharon Tate. Pero eso, al final del vídeo, ya sabéis, esa parte que dejo para los morbosos. Pues venga, vamos al lío. Después de ver unas cuantas películas que tratan sobre el personaje de Manson, me sentí como en la obligación de enseñaros la primera a una titulada Manson, que es del año 1973. De todo lo que he visto sobre este tema, este me parece el más sincero y el más real. Pero sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Pues porque está rodado solamente cuatro años después de los asesinatos de Sharon Tate. Y bueno, me diréis, eso tampoco es motivo de nada. Claro, claro. Pero la historia es que está protagonizada por los propios miembros de la familia Manson. Bueno, los que no estaban presos. Ellos mismos en primera persona y de primera mano nos van a contar qué relación tenían con Charlie, qué es lo que opinaban de él, cómo lo conocieron y un montón de temas más interesantes. Desde un punto de vista histórico y sociológico, esto de verdad, Peña, no tiene precio. Pensadlo, se nos están presentando los testimonios de la gente que estaba allí sin ningún tipo de manipulación ni de interpretación por terceras personas. Vamos, que para acercarnos a esta historia no se me ocurre ninguna otra película ni documental mejor que este. Y bueno, si las declaraciones son un puntazo, las imágenes son brutales. De verdad que ver a los miembros de la familia escopeta en mano contar lo que opinan sobre toda esta historia no tiene precio. Y si esto lo acompañamos con entrevistas al propio Manson y con imágenes suyas de archivo de mientras estaba en el juicio, alcanza un nivel sublime. La única pega que os puedo contar de este metraje es que la única versión que hay en internet no tiene subtítulos. Así que bueno, si alguien se anima a hacerlo sería un puntazo. Si eso, escribidme al correo electrónico y preparamos cómo hacerlo y así se lo damos a la comunidad. Y bueno, Peña, después de haber conocido un poquito a la familia Manson, vamos a conocer al personaje de primera mano. Y es que resulta que en el año 1989 un documentalista consiguió los permisos para poder entrevistar a Manson durante mucho rato. Gracias a este metraje podremos conocer cómo piensa Charles Manson, tanto desde un punto de vista filosófico y religioso, ya que nos hablará de sus inquietudes místicas, como en lo referente a que se le atribuya a ser un líder de una secta. Aparte de todo esto, desmentirá algunos mitos como el de Helter Skelter. Él cuenta que perteneció a otra generación distinta y que para él los Beatles era un grupo de teenagers y que por ese motivo tampoco le hacía mucha gracia. También deja entrever que quien tenía la obsesión por ese concepto era una de sus seguidoras. Charles Manson Superstar, que es como se llama este documental, dura aproximadamente unas dos horas, de las cuales casi el 80% del tiempo pertenece a entrevistas con el propio Manson. El documental pretende descubrir muchas de las facetas que se le tienen atribuida a este personaje. El entrevistador, a través de las respuestas que nos da, intentará descubrir si es un loco, es un visionario, si de verdad es el líder de una secta o si realmente simplemente es un pobre diablo. Porque es cierto que hay que tener una cosa en cuenta. Charles Manson fue primero condenado a muerte y después conmutado a cadena perpetua por el asesinato de siete personas, aunque realmente nunca llegó a empuñar un arma contra ninguna de ellas. Y bueno, aparte de todo esto que os he mencionado ya, el documental también se centra en mostrarnos un poco la biografía de Charles Manson, quien fue de niño, cuáles fueron sus primeros problemas con la justicia, etc. En conclusión, para acercarte a la figura del propio Charles Manson, sin lugar a duda, este es el mejor, al igual que el anterior lo era para acercarse a lo que es la familia Manson. O por lo menos así lo entiendo yo, porque no son hechos por terceras personas, sino porque en ambos casos las declaraciones son de los propios protagonistas. Y ahora ya sí, vamos a salir del documental y vamos a entrar en la ficción, y vamos a ver qué obras se han realizado que traten sobre Charles Manson y sobre la familia. La primera de este bloque que os quiero destacar es una titulada Helter Skelter del año 1976, aunque en España se tituló Manson, retrato de un asesino. Si queréis una visión oficial de todo lo que pasó, esta es vuestra película. Dura aproximadamente 3 horas, y hace un estudio pormenorizado de todo lo que tiene que ver con la familia Manson, con los asesinatos y con los juicios que vinieron después. De hecho, la cinta es tan meticulosa que en ocasiones parece o un drama carcelario y en otras un thriller judicial. Por si os interesa un poco el argumento, la historia arranca cuando alguien descubre los cadáveres de Sharon Tate y de la gente que estaba con ella. Así se inicia un proceso de investigación, porque no sé si lo sabéis, pero en un primer momento no tenían ni idea de que había sido Charles Manson. Además, las pistas que habían dejado sus secuaces en las paredes, la verdad es que despistaban a la policía. Aunque finalmente las pistas dejaron a Charles Manson como principal culpable, así que fueron a detenerle. Después de su detención, la película se centra en contarnos de una manera detallada y minuciosa todo lo relacionado a los crímenes y los delitos que cometieron la familia Manson. Realmente realiza una reconstrucción del proceso judicial que es muy detallista. Así que si estás interesado en conocer cómo se desarrolló la causa y las investigaciones, esta película es la mejor reconstrucción que te puedes encontrar. Y escuchad, que si os interesa el tema este de las reconstrucciones, tengo otra que es cojonuda. Es del año 2003 y se titula La familia Manson. Si os la he destacado en este punto, es por cómo reconstruye la historia. Y de antemano os digo que realizan un trabajo bastante transgresor y muy genuino. Os cuento, a ver. Lo primero es que se mezclan tres historias totalmente distintas. Por un lado aparecen declaraciones de los miembros de la familia Manson. Aunque después de haber visto tantos documentales y tantas historias, creo que son actores actuando y que no son declaraciones reales. Básicamente porque no me suena la cara de ninguno. Pero aún así eso no es importante. Lo importante es cómo las usan. Ya que esas conversaciones se transforman en el hilo conductor para contarnos cómo fueron los crímenes de la familia. Por otro lado tenemos esta historia que os acabo de comentar, que es la historia de los propios asesinatos. Desde el primer intento de asesinato que lo realizan sobre un miembro de los Black Panther, a cuando por fin lo materializan que es con un músico. Y claro, por supuesto, después de todo eso viene lo de Sharon Tate. Así que aquí ya podéis ir apuntando una película donde aparece una recreación de este asesinato. Pero ojo peña, que no es el más salvaje. Eso lo guardo para el final. Y aunque os esté diciendo esto, no significa que la peli de la que os estoy hablando sea blandita. La verdad es que contiene escenas que son extremadamente violentas y que si tienes el estómago sensible probablemente te haga apartar la mirada. Sí, en efecto, se trata de una cinta morbosa que busca escandalizar. Las actuaciones son bastante malas y de los planos ya ni os hablo. Pero creo que es la única que reconstruye de una manera tan fiel todos los crímenes perpetrados por la familia Manson antes del asesinato de Sharon Tate. Aquí vais a tener una visión totalmente distinta a las anteriores tres que os he propuesto. Y que por supuesto es igual de interesante o más que las anteriores. Y bueno, aparte de la reconstrucción y de esas falsas entrevistas, en esta película hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Y es que realizan un ejercicio de metacine. Ya que en teoría los propios directores de la obra van contando por qué la han hecho de esta manera. Si tuviese que deciros una última cosa de esta película, es que me gustó muchísimo que estuviese desordenada y que no siguiese una linealidad habitual en lo que es la estructura del guión de cine. De todas maneras, si quieres enterarte bien de a lo que me refiero, te aconsejo que la veas. Y después de haber construido una idea general de todo lo que rodea a este caso, a través de estas cuatro películas que os acabo de contar, claro, os voy a mostrar otra que os va a dejar con el culo roto. Se titula 6 grados de Helter Skelter y se rodó en el año 2009. Aquí nos presentan una idea radicalmente distinta de lo que es Charles Manson. Para el director de este documental es un chivo expiatorio. Y durante los más de 90 minutos de metraje que tiene el documental nos quiere explicar que en Hollywood existen ritos satánicos y que es probable que estrellas de la talla de Jack Nicholson estuviesen implicados en el asesinato de Sharon Tate. Algo que tampoco resulta descabellado del todo, porque al principio Roman Polanski no estaba nada satisfecho con las investigaciones de la policía que acusaban al propio Manson. En fin, que en este vídeo veremos material que no aparece en ninguno de los anteriores. Y que resulta totalmente inédito. Se mostrarán datos de las autopsias y se entrevistará con gente que fue fundamental en el transcurso de esos acontecimientos. Por si todo esto os parece poco, visitará muchos de los lugares emblemáticos donde vivió la familia Manson. Claro, cómo no. Este se lo recomiendo a toda la gente que le gusta el tema de las conspiranoias. Y bueno, peña, ya estamos llegando al final y ahora toca a la recomierda oscura. En el séptimo capítulo de la décima temporada de Black Horror History podremos ver una recreación del asesinato de Sharon Tate. Y la verdad es que lo hace con pelos y señales. Se trata de una escena durísima. Y si la realidad fue solamente la mitad de violenta, uff, es algo hardcore. Además, cuando lo vi pensé, joder, qué gratuito. Si la historia no tiene absolutamente nada que ver con Charles Manson. A cuento de qué está recreación. Pero vamos, que se agradece la valentía que tal vez no tuvo Tarantino. Por si os interesa conocer un poco la temática de este capítulo, os la cuento así brevemente, aunque como os decía, no tiene mucho que ver con Manson. Cuenta la historia de un tipo que es violento y machista y que tiene como héroe a Donald Trump. Este chico, como no puede controlar su violencia, es enviado donde una psicóloga, que resulta ser una feminista de la tercera ola. Ella le insta a que siga siendo un capullo, para así despertar la ira de las mujeres y que haya una revolución social. Él se lo toma muy en serio y ya no te voy a contar más del capítulo. Que luego hay lágrimas con el tema de los spoilers. Eso sí, tiene la escena de Sharon Tate. Y bueno, esto no os lo había dicho, pero después de esta escena se le empieza a aparecer al protagonista el propio Charles Manson. O sea, qué chorrada, ¿verdad? Ay, y en fin, que si queréis tener una imagen más o menos certera de cómo era Charles Manson y la familia, os aconsejo que os veáis las cintas de las que os he hablado y que paséis un poco de productos como este último, que son solamente puro sensacionalismo. Y a ver qué más contaros... Pues que los Patreons son los putos amos. Pues que muchísimas gracias por colaborar conmigo y por echarme una mano en ser menos miserable. Y ya está, peña, nos vemos en los vídeos.